Música Está con nosotros el doctor en ciencias Francisco Javier Abelar González, rector de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Música Está con nosotros el doctor Alfonso Pérez Romo, ex rector de nuestra casa de estudios y promotor y creador del proyecto El Icon. Música Damos la bienvenida también al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación. Con mucho gusto recibimos al licenciado Felipe Martínez Rizo, ex rector de nuestra universidad y ponente de esta primera charla. A continuación, cedo el uso del micrófono al doctor Alfonso Pérez Romo. Muy buenos días, hoy es un día muy especial, yo estoy muy emocionado, a los viejos es muy fácil que la emoción nos gane a veces, entonces no la quiero ocultar, a mí me parece que la celebración del inicio de actividades en Infoteca es uno de los aciertos más grandes que ha tenido la universidad sobre todos los últimos años. A mí me parece que esta idea, este proyecto, esta materialización de este espacio, nos sirve para dos cosas muy importantes. En primer lugar, para recordarnos que la universidad no es un espacio simplemente para que vengamos a recibir información, a recibir entrenamientos, a recibir capacidades para el trabajo. La universidad es un espacio para que nos vengamos a ser hombres íntegramente, para que seamos capaces de ser ciudadanos útiles a nuestra comunidad, para que seamos también guardianes de todo lo que es esencial en nuestra civilización, de nuestras tradiciones. Por lo tanto, es un espacio de reflexión cultural maravilloso. Yo creo que el asiento de haber convertido este viejo edificio en lo que es hoy, ha sido una cosa realmente genial. Fíjense cómo tenemos espacios para poder hacer aquí las más grandes reuniones o asambleas regionales o nacionales, que tenemos espacios donde los estudiantes, los maestros, pueden estar en unos espacios de lo más agradable de sus vidas. La gran mayoría de los jóvenes que estudian aquí, de los maestros que enseñan aquí, de los administrativos de esta universidad, el único jardín que conocen en su vida y que pueden vivirlo es este. Por lo tanto, la importancia educativa que tienen espacios como este es increíble. Porque es insustancial, hay que pensarla para poderla materializar y captar en lo que vale. Entonces yo siento que el hecho que se nos haya ocurrido, que la pequeña biblioteca que quedó por aquí en Infoteca, lleva este nombrecito de Lipón como un recuerdo de que era la palabra con que los vitólogos griegos pensaban que era la montaña donde vivían las musas. O sea, un espacio de reflexión. Un espacio donde la universidad no sirve solo para formar a los que están aquí, sino abierta a toda la población. Que la universidad sostente no solo como formadora de profesionales para la vida de la sociedad, sino que también esté abierta a la formación general de todos los que no tienen la fortuna. de que se inscribió aquí, cursos formales. Entonces, yo siento que uno de los proyectos que vamos a tratar de echar a andar aquí en Infoteca, aparte de estas mesas que sean todos los javas, las reflexiones con todos los aspectos importantes de la vida, encabezadas por expertos, para que todo el mundo venga, no a oír, ustedes no vienen ahora a escuchar un rollo, ni mucho menos, vienen a participar, vienen a preguntar, pero vienen a opinar también, vienen a aprender, pero vienen a enseñarnos también. Es decir, todos juntos en un ambiente universitario, de buen nivel intelectual, tenemos la oportunidad de enfrentarnos a los problemas tan acuciantes que nos amenazan hoy en la vida. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues de todo, de política, de economía, de arte, de filosofía, de sociedad, de género, de todo lo que actualmente nos acucian, nos aprietan. Entonces, va a ser una de las actividades, pero vamos a tener que tener también cursos para que las personas de nuestra ciudad que no han tenido la oportunidad de terminar bien su enseñanza media superior, que es tan básica, o que la recuerdan mal o no la asimilaron bien, tengan la oportunidad aquí mismo, en estos espacios, de reconsiderarla y de afirmarla, ¿verdad?, con maestros que les ayuden a entenderla con facilidad. Vamos a hacer proyectos donde las cosas de secundaria y de rechadar, que se trataron, ¿verdad?, se presenten otra vez como una habilidad magisterial que permita que hasta un niño las encontre en la vida. Todos nos quedamos casi ignorantes de matemáticas, porque no les enseñan mal, no les enseñan como purgas, ¿verdad?, y no como lo que son, ¿verdad?, que es el tesoro más importante de la belleza de que existen en el mundo. Ahí está toda la vida de matemáticas. ¿Verdad? Tenemos que acabar con el prejuicio de que las ciencias y las artes no se juntan. Son una misma cosa, con distinta cara, pero se necesitan mutuamente. Una sin la otra no pueden existir. A mí nunca se me olvida que en la Catedral de Milán hay una placa que puso el arquitecto que la construyó, que dice Art, Cine, Ciencia, Níglest. Entonces, todo esto, además, tendremos círculos de lectura y algunos diplomados que vamos a organizar, pero que tengan que ver exclusivamente, son diplomados que tengan que ver con nuestra herencia cultural. Tenemos que recuperar la esencia del mundo hispano hablante y del mundo hispano americano porque es nuestra esencia cultural. En fin, somos muy ambiciosos, esperamos que esto aprenda muy bien. Yo agradezco la fortuna de tener hoy un rector como el doctor Abelardo, que fue el que ideó esto y que lo llevó a cabo, que lo entiende y que lo promueve. Su presencia hoy, el señor rector, no se imagina lo que significa. no solo para mí y para el proyecto, no solo, no solo, nos estimula inmensamente. Muchas gracias por todo y a todos les deseo mucho éxito y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias doctor por sus emotivas palabras. Enseguida escucharemos las palabras del doctor en ciencias Francisco Javier Abelardo González, rector de nuestra universidad. Muy buenos días muy buenos días a todos. Disculpen que no me quiten cubrebocas, pero hay que cumplir con los vacunos sanitarios y siendo yo el rector más vale que los cumpla. Muy buenos días, muy buenos días, un gran gusto verlos aquí reunidos, mucha gente conocida, amigos que hacía tiempo que no había la oportunidad de saludarlos personalmente. Entonces me da muchísimo muchísimo gusto. Quiero ser casi cero protocolario pero obviamente hay que saludar y hay que reconocer al doctor Carlos Pérez Romo por todos los proyectos que ha realizado a lo largo de muchos años después de haberse jubilado. Antes ya ni para qué les digo. entonces ya después de haberse jubilado pues felicidades por este nuevo proyecto. Estoy segurísimo que va a tener el mayor de los éxitos. De hecho aquí ya está claro, ya, nada más con ver el auditorio está claro, nada más los invitados que van a dar las conferencias. Saludo a nuestro rector, el doctor Felipe Martínez Rizo, ponente de esta importantísima conferencia. Uno de los temas más relevantes todos lo son, todos los que están programados, ya me enseñó el programa del doctor de reforma hace unas semanas y todos los temas son de enorme relevancia actual, actualísima, diría yo. Y bueno, el tema que hoy se va a tratar es de enorme relevancia, el doctor tocó el tema. Saludo al doctor Ismael, director de inclusión y vinculación, gracias por el apoyo para realizar esto. Al maestro Arturo Silva, Ibarra, un elemento fundamental en la realización de muchos de estos proyectos y concretamente con relación a este proyecto. Entonces, muchas gracias también, Arturo. Ni la pandemia los paró, entonces me da mucho gusto. bien, hace rato mencionaba de la gran relevancia del tema que hoy se va a tratar sin, por supuesto, menoscaba el rumbo de todos los demás que se van a llevar a cabo. Al parecer estamos entrando en una etapa endémica ya de la COVID-19, esperemos que sea el caso, ojalá las perspectivas que se manejan actualmente, hay riesgos por supuesto, pero la hipótesis, una hipótesis muy probable, no es la única, pero una hipótesis muy probable es que estemos entrando en una fase endémica. Debido a eso estamos aquí. Cuanto hay cubrebocas y todo, y sana distancia y demás, pero si no fuera el caso no podríamos estar aquí. Fueron prácticamente dos años de una fase pandémica y se ha perdido mucho, en el tema educativo, ya el doctor Felipe dará su cátedra y habrá la interacción con todos ustedes, pero se ha perdido mucho, incluso en las universidades, incluso en nuestra universidad que estaba razonablemente preparada tecnológicamente, incapacitación no, los primeros meses hubo que capacitar a muchísimos compañeros para poder hacer lo mejor posible dando sus clases en línea. Pero bueno, también todos sabemos que hay materias que en línea pues como que no jalan. Aquellas que implican el desarrollo de habilidades, sobre todo manuales, implican hacer, no solamente oír, escuchar y entender que ya es difícil y por sí, sino hacer. Yo les he comentado a los compañeros de la Comisión Ejecutiva, este Ismael, de que vamos a pagar una factura no de un intersemestral, no de un semestre, probablemente de uno o dos años y hay que adaptarnos a eso, no podemos llegar a lo mismo porque el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado. No todo es malo, también tenemos grandes aprendizajes que en un rato más lo comentaré. Pero bueno, es muy preocupante ya ver qué opinar y ya estoy iniciando la rueda de reflexión. a ver qué opina el doctor Felipe, pero a mí me preocupa enormemente que vamos a recibir una generación de alumnos de secundaria en nuestra preparatoria y en otras, todas las preparatorias que tuvieron clases en tele y sin ningún control. Clases en tele. Y bueno, pues es que no había de otra. Si nosotros nos costó trabajo y ya estamos preparados, imagínense, imagínense todo el sistema de educación básica, vamos a recibir a esos muchachos y no los podemos recibir así nomás como si no hubiera pasado nada. Necesitamos implementar las medidas en esos estados, implementar las medidas que se requieran en todos sentidos, normativos, políticas, institucionales, educativas, para poder atender a esos muchachos porque si les vamos a aplicar la misma regla de siempre, nos vamos a quedar con el 10% de los alumnos en el primer semestre. Así de fácil. Y a lo mejor soy optimista en decir 10%, y no es distinto con los de las preparatorias. La prepa de petróleo escaló bien, muy bien, con las limitaciones que todo esto implica, pero vamos, representa el 50% de los alumnos de la chila que recibieron, ya en las licencias el otro 50% también recibió clases en tele, no más. Insisto, no podemos asumir que se acabó la pandemia, que no se acababa, que estamos en una fase endémica y que ya podemos regresar al 100% de clases y asumir que todo sigue igual, ¿no? Todo es diferente y vamos a pagar una factura de varios semestres en donde tenemos que regularizar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. La labor del maestro no es poner una tablita para que la brinca pasa y el que no la brinca no la pasa. La formación, la, 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 la labor del maestro es formar a sus alumnos. Y ahora sí que yo de todos, no sé mucho, doctora, y si la griego me corrí. Pero el maestro es como un buen torero, o sea, en cuanto sale el toro lo está viendo y ya está diseñando la suerte que va a hacer con él. Por eso es un doctorado, o sea, no se trata de agarrar a cualquier toro y darle cualquier faena, pero bueno, eso depende del toro y de las habilidades del torero, pues, tampoco va a ser lo que no sabe hacer. es lo mismo que tiene que hacer el maestro con cada uno de sus alumnos, ver cómo están, qué broncas traen, qué limitantes, qué deficiencias, y hacerlo mejor con él. No simplemente agarrar el pizarón o el carioque o el billatello, que está muy bonita esa tele, y recetarles el mismo rollo a todos y luego ponerles el examen y el que pasó, pasó, y el que no, pues ya se depuró el lujo. Cuidado con eso. Hago un llamado muy especial a ese tema. No estaba por la mano que yo iniciara esta reflexión, pero la quiero hacer, ya le estoy ganando aquí. Le estoy robando espacio y oxígeno. Bien, pues, estoy absolutamente seguro de que esta iniciativa y otras más que seguramente vendrán porque no hay manera de que se queden quietos. Lo he intentado, pero no hay manera de que se queden quietos. Entonces, seguramente habrá, como ya lo dijo el doctor, otras iniciativas. Termino esta intervención con una pequeña anécdota. No saben cuántas veces me peleé con los arquitectos por este espacio. Este en concreto, donde estamos ahorita. Bueno, me peleé por otros porque no le quería poner techo allá arriba a la mitad del edificio. Pues, ¿cómo está eso? Sin pechito y sin sombra no sirve. Entonces, la mitad del edificio no tendría sombra. Ya se le puso sombra. Pero, este, este, este espacio en particular a mí me parecía desperdiciado y muy costoso. Pues, es piso muy fino y todo lo demás costó una gran nota en este espacio, la verdad. Una buena gran nota. Y yo pensé que no se podía usar por el clima de Aguascalientes, ¿no? Cuando hace mucho frío, pues, ¿cómo? Y cuando hace mucho, cuando hace sol, pues, yo pensé que esto se iba a inundar de sol y que no iba a servir. No, no saben el gusto que me da haber estado equivocado. sobre todo, sobre todo al verlos aquí a ustedes. Es un espacio muy cómodo, abierto, que es lo que se necesita ahorita y, pues, me da muchísimo gusto haberme equivocado, pese a que me traía como tres o cuatro veces con nosotros. Pues, muchísimas gracias por su atención y, reitero, el enorme gusto de saludarlos personalmente y, pues, ni qué desear éxito. Ya lo tienen. Muchas gracias. Agradecemos las previas palabras de nuestro doctor. Y sin más preámbulo, le cedo el micrófono al maestro Arturo Siva y al licenciado Felipe Martínez Rizo, quienes estarán a cargo de esta primera de nueve charlas de reflexión crítica. Muchas gracias y nuevamente sean todos bienvenidos. Agradecemos al doctor Francisco Javier Abelar González el que ha estado con nosotros. Él, por cuestiones de agenda, tiene que retirarse en este momento. Gracias. 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 Muy buenos días a todos ustedes. yo también quiero decirles que tengo un enorme gusto estar compartiendo este momento durante dos años se pospuso porque el doctor tuvo la idea de este proyecto poético desde entonces, sin embargo, pues la recanija pandemia que tanto nos ha afectado pues interrumpió el desarrollo de este proyecto y por eso hoy celebro el que podamos estar todos nuevamente reunidos aun cuando sea con estas limitaciones el cubrebocas y la sana distancia pues ya es más menor. Para iniciar quiero mencionar dos aspectos fundamentales sobre la nueva dinámica que llevaremos en este coloquio en este conversatorio en donde lo importante es el diálogo no se trata de convencer a nadie sobre la suda sobre el pensamiento personal sino al contrario enriquecer la charla de tal manera que cuando ustedes participen y expongan una pregunta o su opinión sea igual de respetada y apreciada que la del mismo profesor y dictado. También les voy a pedir muchísimo que como esa es la esencia de este conversatorio y que dialoguemos que las preguntas no se conviertan en conferencias y sean precisas o si es la opinión personal sobre el tema pues también ser lo más breve posible para que no estaculicemos la participación de los demás. En ese marco también celebro que nuestro invitado de hoy sea el doctor Felipe Martínez Rizo. Me dieron su currículo pero voy a mencionar algunas cosas nada más que me parece que pueden dar la semblanza general de la trayectoria de nuestro amigo el doctor Martínez Rizo. Quiero decir para empezar que el maestro Felipe Martínez Rizo pues fue parte del inicio de esta universidad la universidad nace en 1973 él llega en 1974 y se convierte en uno de los pilares de los programas y de los proyectos de esta universidad fue uno de los primeros directores de planeación de la elección general de asuntos académicos luego decano del centro de ciencias sociales posteriormente tuvimos la suerte de tenerlo como nuestro rector con el que tuve el honor de trabajar y también los sustos de colaborar con él porque no saben el ritmo y la meticulosidad con la que trabaja intensamente todos los días me acuerdo de varias anécdotas pero no se las platico para no robar el tiempo nomás les digo que una vez nos dimos el área de los directores a un evento pues vamos el evento era sesiones de trabajo con diferentes áreas en la ciudad de México y durante el camino pasando el vice y revisando las primas y vamos manejando la camioneta y él trabajando con todos nosotros a ver investigación vamos a realizar esto de infusión aquello siempre aprovechar el tiempo a obtener todo el doctor Martín Arriz además en su trabajo ha trascendido fronteras y ha sido consultor de varios gobiernos a nivel internacional de Sudamérica e incluyendo el Ministerio de Educación de España en donde hay que mencionar que recibió el doctor Omaris Causa por la Universidad de Valencia además de otros reconocimientos muy importantes que tiene en su haber debo decir que es un político escritor tiene más de 55 libros en su haber más de 100 artículos aditrados y puedo seguir numerando una serie de cosas pero creo que lo más importante en toda esta semblanza o más que en la semblanza es escucharlo y él pues va a dar el punto de partida para el inicio de este conversatorio sobre la educación y de tiempos posteriores a la pandemia ¿Te permite? Pues muchas gracias Arturo por la presentación muchas gracias al doctor Pérez Romo por su incansable labor de promoción en la que he tenido la suerte de acompañarlo en muchas ocasiones y pues me da mucho gusto que me considere porque pues creo que son muchas cuestiones que valen mucho la pena gracias al rector que ya se ha retirado gracias a todos ustedes por su presencia y bueno pues voy a comenzar soltando algunas ideas sobre lo que a mi juicio nos está dejando la pandemia en el campo de la educación subrayando que voy a centrar la atención en la educación básica no en la educación superior empiezo en la primera imagen recuerdo bueno pues en marzo del 20 empezó el encierro por la pandemia etcétera no me alargo y termino diciendo en esta primera imagen que los problemas que trajo consigo la pandemia no son nuevos la pandemia no suscitó problemas nuevos pero sí puso en evidencia y agudizó o exhacertó problemas muy viejos problemas que los investigadores y los educadores con experiencia conocemos hace mucho pero que no se han resuelto que allí están hace décadas y no solo en México son problemas muy generales de la educación en todo el mundo y la pandemia no los provocó los puso en evidencia porque en tiempo normal como que pasan desapercibidos y los agudizó los exhacertó en la siguiente imagen menciono seis lecciones que a mi juicio dejó la pandemia la primera que la educación presencial es sin sustituir no me extiende la segunda que las brechas que separan a los chicos que viven en lugares que están en un contexto favorable de los chicos que viven en lugares desfavorecidos son muy grandes no solamente en lo que se refiere a tecnologías de la información a tener computador o tablet o internet no 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 desde tener libros desde tener que comer y esos son problemas muy viejos y allí están tercera lección que las escuelas que atienden a los alumnos más pobres también son las que tienen más carencias mientras que las escuelas que atienden a los alumnos más favorecidos son las mejor equipadas eso también es muy viejo obviamente empezando con la diferencia entre escuelas privadas y públicas pero tenamos en cuenta que en primaria el 90% de los alumnados tienen escuelas públicas solamente el 10% en privadas pero entre las escuelas públicas es muy distinta una escuela urbana grande que está en un barrio medio a una pequeña escuelita multidrado urbana son completamente distintas y desgraciadamente las carencias de la escuela refuerzan las carencias del lugar no las compensan en lugar de que la escuela compense las desigualdades que hay en el lugar las refuerza y esto también es muy viejo cuarta lección que los programas tienen demasiados contenidos y dificultan dedicar tiempo a los más importantes quinta lección que usar las evaluaciones para decidir qué alumnos promover y cuál es reprobado además de injusto es contra producentes y sexta lección que las prácticas docentes dominantes dominantes no son las necesarias para desarrollar competencias conmigo y reitero estos seis problemas no son nuevos son muy viejos son conocidos hace tiempo pero no han sido atendidos durante mucho tiempo y la pandemia los pone en evidencia y los exacentan en la siguiente transparencia me refiero a los tres primeros problemas de una manera muy rápida si queremos tener una buena educación necesitamos que haya buenas escuelas para todos no nada más buenas escuelas para unos y malas escuelas para otros necesitamos que las escuelas que atiendan a los niños más pobres compensen las carencias del hogar y para eso tienen que ser escuelas de jornada completa en donde los niños tengan alimentos nutritivos que tengan instalaciones de equipamiento adecuado y docentes calificados porque las escuelitas donde están los niños más pobres no tienen ni siquiera docentes profesionales tienen muchachos que terminaron secundaria o prepa y que son instructores comunitarios del CONAF y obviamente no tienen ni soñar con internet ni nada no tienen luz no tienen agua potable no tienen pernaje etcétera y además que hay políticas no son educativas sino intersectoriales de salud de empleo etcétera para que incidan en los factores no escolares que tienen que ver con el aprendizaje y repito una vez más todo esto se sabe hace mucho y se han hecho esfuerzos para corregirlo sobre todo a partir de 1959 cuando llegó por segunda vez a la SEP don Jaime Torres Godet y empezó la etapa moderna de educación mexicana con esfuerzos para atender a los niños mal atendidos cuando don Jaime llegó a la SEP en 59 diciembre de 58 solo se atendía a 55% de los niños en la vida primaria casi la mitad ni siquiera empezaban y entonces don Jaime entre otras muchas cosas entre los libros de texto gratuito entre muchas cosas metió los dobles turnos porque ¿cómo atender a la mitad de niños que no iban ni siquiera primero? no se podía hacer el doble de escuelas en los días entonces simplemente dijo ¿saben qué? pues la mitad de la mañana y la mitad de la tarde y así caben todos pues sí pero no van a atender lo mismo en la mitad de la mañana o no pero espero que la mitad no vaya a nada y la otra mitad vaya a todo el día y empezaron los hombres turnos a los que muchos ya les tocó ir a los más viejos todavía iban a la mañana y a la tarde y que ahora empezó con Calderón empezaron las escuelas completo y ya las quitaron pues bueno sobre la cuarta lección en sí ya me les quedé un poquito más sobre el exceso de contenidos como ya me enseñaba el doctor Perón y demás mucho de lo que se supone que se aprende en la escuela se nos olvidó todo lo que no usamos el exorbitro quien de los presentes sabe sacar raíces cuadradas a mano ni idea aunque se lo hayan diseñado para eso están las calculadoras lo que no se usa no se recuerda y que recordamos de historia pues que los hermos fueron don Miguel Hidalgo que era un hijo de la regada y de Benito Juárez y Magento y bueno el soldador ¿verdad? pero ¿qué más sabemos? ya no nos acordamos de nada ¿y qué nos recordamos de ciencias? nada unos cuantos nombres pasteles pero somos antivacunas entonces ¿qué nos quedó de la educación? muy poco porque había tanto que simplemente memorizábamos pasamos rapidito 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 sobre un montón de cosas sin profundizar de nada eso sabemos hacen los países que tienen mejor resultado Japón Corea tomaron los 90 la versión de tumbarle 30% al currículo ¡pum! simplemente quiten eso y no salieron más mal los niños salieron mejor porque pudieron dedicar más tiempo pero las reformas curriculares en México que se han hecho varias y algunas llamadas pero ninguna ha reducido el contenido siempre se debe ver que más ponerle no te quitar y luego los legisladores creativos son re buenos por decir ven educación financiera obligatoria y ven sabe que es obligatorio pero ¿qué quito? ¿a qué horas doy eso? no se inventan ¿qué más? ¿qué más? entonces es un problema muy viejo pero allí está y la pandemia lo puso en evidencia la CED dijo a los maestros ¿saben qué? no traten de cubrir todo lo más bien muy importante pues sí pero cada maestro a ver qué puede hacer eso requiere una reforma muy fuerte que no se ha hecho quinto problema de evaluación dije allí que evaluar para ver quién aprueba y quién reprueba además de injusto es ineficiente es injusto porque los niños que reprueban son ingenieros más pobres y es ineficiente porque los niños que reprueban no aprenden más se supone que se reprueba un niño para que la segunda vez que pulsa un grado aprenda más no es cierto es que estudiamos desde hace mucho en Estados Unidos desde principios del siglo XX en México lo estudió volcándole un niño izquierdo desde 1979 que la segunda vez que un niño pulsa el mismo grado sale peor que la primera no mejor o sea reprobado no lo ayuda a mejorar lo mete en una junta de fracaso que lo lleva a desertar de la secundaria sin terminarlo porque no entra a la secundaria en los océanos sino a los 14 cuando ya es muy grande y es el mal atoso del salón y ya no quiere ir a la escuela y ya no va como lo llevaron sus papás cuando lo llevaron en primario ya si él no quiere ir no va y cuando deja de ir el maestro respira porque era el mal atoso esa es la consecuencia del uso de la evaluación para probar la prueba ahora eso no quiere decir que no hay que hacer nada y que cada quien haga lo que le dé la gana no hay que evaluar pero no para ver quien pasa a quien le prueba sino para ver como va cada niño y pasarnos a todos si pasarnos a todos aunque no sepan pero en el año siguiente no atender a todos como si supieran sino tener conciencia de que uno sabe mucho otro poquito y otro nada y que hay que atenderlos diferenciadamente eso es difícil no posible pero eso es lo que tiene que hacer el buen maestro y los buenos maestros lo hacen porque si saben como es cada uno de sus niños como el buen Torero decía el rector entonces evaluar bien es una cosa muy complicada en la página siguiente menciono que esto es forma de usar la evaluación entra con las escuelas por grados tendremos a pensar que las escuelas siempre fueron por grados no hemos conocido otra cosa pues no todavía ahorita hay más de 10 mil escuelas multigrado y a principios del siglo pasado no había escuelas por grados todas eran multigrado los grados empezaron a principios del siglo XX y entonces fue una organización que empezó en Pruncia que se la llevó a las manos a Estados Unidos en 1847 y que no se estendió todo el mundo y entonces cada uno el uno pasa de grado y se da la ropa a ver si pasa o no pasa con el efecto perverso que ya no entonces eso tiene que hacerse de esa manera entendiendo que todos los niños tienen que ir recorriendo el trayecto escolar al ritmo normal para que todos terminen la educación secundaria a los 15 y el bachillerato que ya se estableció como obligatorio a los 18 aunque no sepan todo lo que supiéramos lo que quisiéramos pero que sepan lo más que se pueda y sobre todo que lean que sean buenos doctores porque con eso aprenderán lo que les haga falta después y que hayan reflexionado un poco sobre la historia y sobre las ciencias y no lo demás y no simplemente aprendiéndose de memoria cuando un niño termina de primaria ya le dio tres pasadas a la historia de México en la primera mamá se iban Hidalgo Morelos Juárez Madero a la segunda pasada ya entraba Rayón y Aldama y luego ya iba entrando otros seres de menor muy ver y se queda con nada y no hace eso una reflexión lenta juiciosa sobre nuestro pasado sobre nuestra historia para que intentamos nuestro pasado y podamos entender nuestro presente y podamos ver que queremos para nuestro futuro y luego pongo en la ya no sé en cuál voy en la nueve lo más difícil la práctica docente el sexto problema yo digo las prácticas más usuales de los maestros no son las mejores para enseñar a los niños a pensar a reflexionar críticamente etcétera son adecuadas para que aprendan a memorizar porque ellos que saben porque también ver cómo ellos aprendieron la mayoría de los maestros son responsables la caricatura del maestro flojo negligente abusador es injusta si hay maestros negligentes y abusadores pero son pocos afortunados la mayoría son responsables van tratan de que sus niños aprendan los atiendan etcétera pero no saben enseñarles a pensar saben enseñarles a aprenderse las tablas de multiplicar y aprenderse los celos y luego les hacen ensambiencitos por eso se lo saben porque desde lo normal no fueron formados para enseñar a pensar y para pensar en los niños entonces ese es el reto más fuerte el reto de formar desde las normales maestros capaces de enseñar bien a los niños y actividades de actualización para los maestros en servicio para que lo que no aprendieron en la normal los que ya regresaron lo puedan aprender para que aprendan a enseñar matemáticas como se sabe que se debe de hacer ahora para enseñar la escritura como se debe de hacer para enseñar ciencias como se debe de hacer para enseñar historia como se debe de hacer para enseñar valores formación cívica y ética etcétera hay mucho sobre ello en la investigación y en México hay muy buena investigación sobre la enseñanza de la escritura desde los años 70 del siglo pasado en el departamento de investigación educativa de la escritura con niños de rey en la escritura con el departamento de matemática educativa se sabe mucho sobre la didáctica de las matemáticas didáctica de la escritura un poco menos de la edadica de las ciencias pero no me dio a la música que se enseña eso a los niños se necesita fortalecer muchísimo las formas no transformar no suprimirlas me acuerdo me acuerdo desde cuando don Humberto que en paz descanse terminó la rectoría y fue el primer delegado de la sete en Aguascalientes y me pidió que le ayudara y luego me seguí jugando a los maestros y le hicimos un diagnóstico educativo antes de que las normales subieran la licenciatura y ya se hablaba de cerrarlas y de pasar la educación de los maestros a las universidades le dije no no lo hagan en las universidades no vamos a hacer mejor las que pueden hacer mejor la formación no son las normales pero fortalecidas quitando el dominio de los sindicatos dándoles verdadera autonomía aprovechando su rica tradición pero acabando con sus efectos y abriéndolas a la colaboración con las universidades no suprimiendo abriéndolas quitándoles el hogar que tiene haciendo buenos normales para que haya buenos maestros para que haya buena educación básica ese es el reto que tiene México desde hace mucho antes de la pandemia que tienen casi todos los países del mundo y que sabemos desde hace décadas pero no nos atrevemos a enfrentar no nos decidimos a enfrentar no nos caen el 20 de que es importante enfrentar yo creo que la pandemia nos pone en evidencia esos problemas viejos nos abriza y por ello nos hace caer en la cuenta de su gravedad y creo que la oportunidad para que se caiga en la cuenta de que hay que entender esas profundas reformas educativas que están esperando de que no es poder y que todavía no nos han perdido y que la 4 fue tampoco detrás aquí termino y pues les deje a ustedes la palabra para que impliquezcan estas ideas con las que he tratado de arreglar muchas gracias que brinque que brinque aplausos 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 aplausos